aquí con ángel vamos a estrenar o vamos a estrenar la cocina y que nos prometiste ayer ángel qué vamos a hacer dos bebidas el señor del burro que se fue a pasear sus y contaba y llevaba 12 burros 11 y 11 bueno en michoacán 11 y no más contaban si burros que había bañado la burra con gasolina y todo según el señor porque tenía garrapatas y que le ha visto una burra con gasolina no no hay adelante no ha visto una burra con gasolina no sabe que yo pienso que se le ha acabado la gasolina porque no es que un burro le iba empujando dice gasolina 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 ¿Qué pasó? Ya estoy, mi señora Ya ponte ese día Ponte ese día Ok, bueno, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo me pregunto ¿Por qué no quiero mandar a sabores correr? Arriesgándome, cierren el canal Que me cierren el canal por la del burro Y todo lo peor que van a decir Carmen, tú empezaste con la del burro Pero yo con el señor que andaba pastoreando sus burros Y que contaba 11 burros Y decía yo, me falta uno, me falta uno Y no contaba con el que estaba El otro Y lo voy a compartir Déjenme lo comparto en ¿En TikTok? ¿Cómo en TikTok? En Facebook, Angelo Dale, a ver ¿Qué vas a hacer? Explica primero ¿Cuál vas a hacer? La del burro, ¿no? Ok, vamos a hacerla para todo un burro maraguita ¿Esta? Patrón blue Vamos a ponerla como A tap shell que le llaman Esa en el original Vas a ponerle Ya le puse hielo Hielito Ahí tiene Luego un chad de tequila Patrón De la botellita chiquita de Carmen Esta Le ponemos Luego ¿Me he dicho de ¿Qué manier? ¿Sigues con el burro? Ay, ay Sacas cada cosa, ¿sabes? Luego Le ponemos Licor de dorado ¿Cuánto? ¿Medio chat? ¿Medio? Medio chat Medio chatito Ahí está Aquí está Ahí está Listo Están saludando Martita Rosy Salazar te está saludando Es que no me salen comentarios, chicas Eso les iba a preguntar Porque no me salen comentarios Y le ponemos Dione dice que cuando va a ir a ¿Van, regáme? Ok ¿Qué dices? Cuando va a ir a comprarnos Unos ricos rasparos En agosto, ¿verdad? Sí, Dios quiere Mucho reto En eso andamos, amiga En eso andamos preparándonos Yo le ponemos Dos a Una merienda ganja Esprimida Esprimida Esa va a ser la de Del patrón blue Ah, la patrón El blue Se lo vamos a poner a la copa Ah, ok Ese va a dar la copa Muy bien Aquí sí ¿Y la otra va a ser de qué? ¿De sandía? De sandía Si no, te la sacamos Saludos No las leo, chicas Chicos Le ponemos Un limosito y medio Esprimido Así Ahí está Ok Ya me aparecieron Bueno Aquí Como la Martita está ocupada Me voy a sacrificar En probar las dos Está ocupada Está grabando Ya lo voy a hacer No Ok Y va De base de chocolate Chocolate Le ponemos chamoy y tajín Y la Martita Así Encina 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 Y si sabe Ahí está Lindito Encina Mésmamente Así Así Encina Mesmo Encina Encina Mesmo Ok Y el blu va aquí arriba Aunque no le ponga blu Hasta símbolo Ya, 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 con eso Ya, ya, con eso Chiquen, se quede Graded ahí Le pones un naranjita Y el piloncito El que sobre te lo tomas, mi amor Y le ponemos Aquí tengo las Estos están muy gruesos, ¿no? Estos no son chiquimazos Está muy grueso, Tote Deja traigo tú Voy preparando el otro, ¿no qué? Ok, ahí está A ver, prueben Antes de que nos las tomemos Antes de que nos las tomemos nosotros Foto, foto Foto, foto Y luego se la mandan a Carmen Ahí está Que tenemos tiempo Que no hacíamos solo maderitas también Sí Teníamos tiempo, tiempo Sí Estamos como Arizona Sí Hay que quedarse uno Fíjate, Marta Hay que quedarse uno sin casa Sin cocina Sin nada Para que luego ya cuando la agarres Este, Ángelo Ángelo nos haga una bebida ¿Verdad? Ángelo Y ahorita voy a ir afinando Carmen El carioque Ya tenías mucho que no nos hacía eso, ¿no? Ángelo Ni carioque hubieras hecho Pero qué bueno que ya empezaste Carioque, yo no dije que carioque, Ángelo Dígame esto allá, Marta Porque vean Pero Me dijo, pon la vecina Pon todo La Martita Seguramente la Martita va a cantar Entonces Ok 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 Va a ser la de sandía esta, ¿eh? La Martita también quiere Ahí está Ahí está Y vamos a ponerle Es de sandía, ¿eh? Le pusimos el hielito Sandía Aquí puede salir unas dos más o menos Ok Así Y vamos a poner 1800 Esta Oye Está carica Entonces tú la tenías Yo pensé que la tenías para decorar Y ya se le había acabado casi, ¿eh? Aquí es Justo que tranquila, yo nervioso Ahí está Gracias, Cudi tirado Dice desde Fresno, California Familia Ok Bonita Muchísimas gracias Vamos a ponerle triple sec también Igual, casi lo mismo Un poquito No es que estés molida 251 personas mirándonos 251 besotes Yo tengo 266 Vamos a regresar a Carmen Dejen su like, pues, a ver A quién le está gustando ¿Qué le estás poniendo? Dile, dile, dile Sí Le puse el triple sec De la manera también ¿Cuál? Ah, medio chat Medio Medio chat Y le vamos a poner Oh, licorcito este Licor de naranja Le dogasme un poquito Ah, sí, 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 así ya Así Voy a tener la botellita Y poquito miel, poquita miel Churrito Churrito para que endulce Oh, cacho Y para que esté Suponele un limoncito más este Mar, qué rico va a ser Qué rico Mira lo que dice José Valdés ¿Qué dice José? Dice José Valdés Carmen, gracias a una de tus recetas Tengo mi negocio de botanas Muchas gracias Felicidades Felicidades Qué bueno Y que vengan más Un día me invitas para ir Ahí sí vamos, eh ¿Más hielito o no? Más hielito, sí, eh Para que quede un poquito más como Mira lo que dice Cocina fácil ¿Qué dice? Ay, se me borró Anda atorándose Dice Para que salgan dos también Que en la receta anterior Estábamos bien seriecitas Pero llegó Ángela Y se nos Sí Salió la sonrisa Es que aquí No, miren Miren No, se va a poner más contenta Carmen Hasta más contenta Se va a poner la Ochoa De por sí que ahorita Con la risa No la podemos controlar Sí, pues también Oye Dice Rocío Salazar Don Ángelo y Carmen Me encantaría que ustedes fueran mis vecinos ¿Cómo no ven ese parisón? Sí, se regañen a Martita Y la Martita Que la invito ¿Ya te he dicho así o no, Marta? ¿Qué te dije el otro día? Eh, Martita Que viviéramos cerquitas ahí ¿Te acuerdas? Porque hay veces que Hacemos comida Y uno lo guarda Pues en el refrigerador Y todo Pero a veces al siguiente día Ya toca que cocinas otra cosa Y pues Un poquito de un segundo Qué mejor que compartirlo, ¿verdad? Sí Ahí Allá Pero a veces la matita se presea Se presea la matita Y como ven Se presea Se presea Y no quiere venirse a vivir para acá No quiere venirse a vivir acá Cerquitas De conmigo Se me hace Vivo como a siete minutos Pero me quiere más cerca Antes te quedaba más lejito Sí ¿Verdad? Cuarenta y cinco Ah, esa va con su Oh, sí Qué rico Ah, sí Qué chulada Qué chulada Prueben, prueben, prueben A ver Prueben, prueben, prueben Tómele, tómele Tómele, tómele Tómele, tómele Llévele, llévele Llévele, llévele Dale, Marta Salinas Dale, Marta Salinas Dale, Marta Salinas Véjense pagar las dos Para que lo prueben ustedes dos Órale, pues A ver Tómele Una para festejar Usted, pruébelo ahí Vente Pásamele Qué sabrosas bebidas Dice Bien, bueno Pásale, fe Pásale, pásale Pásale, pásale A ver Ay, Angelo, no sé Déjame criticar Ay, qué chiquita No Chula, dice Tómele A ver, qué bonitas Le quedaron, mi amor Muchas gracias Ay, eso Ya se apartó las doce Ahí tiene Se lució No sé, lució Ahí está Voltearla para acá Estas son las que pegan más Ahí está Pues, dale Si no, pregútenle a la tarantula Blanca Ramírez Ahí, don Angelo Nomás las hace Pues no, prueba Yo no tomo Vente, Martita Hay que Hay que Hay que Una con cada Mi amor Que tomes una foto Ah A ver Si puedo Sí, para ver ¿Qué agarro yo y corro? ¿Qué agarro yo y corro? Pues si ya agarro ¿Listás? Ahí está Así Otro más Ahí, chécala Ahí está Sí A ver Una para mi ceja No me salió mi ojo Mi ceja de María Félix Porque saben que tengo una ceja de María Félix Ya me vi en la playa con esa bebida Esa es verdad Te lo juro que con esta foto Y la voy a poner, Marta Estás, pero te ves bien Así como Como Arrante Ni creen que les voy a dar Mira, chéquense nomás Cierto o no, mis amores Es que yo ya les di antes Pero pues Yo no tengo la culpa Que no hayan tomado Estás como Ni creen que les voy a dar Pero tengo Y yo Andale Dice Cocina fácil ¿Y cómo sabes si están ricas, Don Angelo? Antes sí las probaba La testeaba nomás O sea, al probar Siempre Siempre he grabado un popote Un popote limpio Él así Háganme cuenta Que hacía así esto Ajá Y ya lo aventaba a la basura Y así Luego, luego Él decía que sabía Si le faltaba Limoncito Si le faltaba Este Suicent Sour El Triposex Sí Tu digas Y la manier Todo eso A ver Yo lo voy a probar Más arribita Está como El hielito molido Mira No, si lo agarré Si lo agarré Ahí está Ahora sí Allí Dale el sorbión Ahí te vas a ver Así como Slushy Ya son nuevos No los habíamos hecho ¿Eh? Más Es como el del Oxxo Como el niño del Oxxo Hasta la semillita le salió Como el niño del Oxxo ¿Verdad? Cari68 Bendiciones a Carmen y Marta Dice Hola, hola Cari68 Mira, mira Cari Légale Tómele, tómele Pruébala esta ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Lo van a? A ver Ay ¿Qué pasó? ¿Te comiste el popote? ¿Qué pasó? Te voy a decir algo Pero Ahorita estaba correndo el envío No, está golosa Por eso escogió Luego Aquí Magdalena se me toque la sandía Dice Está rica Esa le da un toquecito Más como a la baby maker Sí Sí Sí, pues sí El El Pero esa está suavecita No está dulce Esta me gusta Como para empezar Dice Don Ángel Lo haga su libro de recetas Dice de bebidas Sí Ya debería Debería hacer su No Lo Lo Hacer redotaba Estaba dando la Que La ¿Cómo Se puede decir La que Que ¿Cómo dijiste? Que te explotaba ¿Cómo dijiste? Oh, que me querías explotar Que te quería explotar ¿Verdad? Que me querías rentar No Las amigas Dieron Las amigas Fueron las que dieron La La De esta idea De que te rente con ellas No Y alguien dijo por ahí Yo ya lo compro Ajá Pero no lo estábamos vendiendo Solo lo estábamos vendiendo Imagínense Va a tener que pagar Carmen Por las bebidas luego Bueno Bueno De principio Fue una semana gratis Dijo Dijo Lo Oiganme No 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 Hablamos de renta No Debe enter Va a ser como el story ¿Eh? Rentas un mes Y el segundo A mitad de precio Ajá Así 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 va a estar La de precio O no No Ey aquí anda la gorda Daniela Ay No Te perdiste las frutitas Daniela Ya no hay repetición No te tocaron hoy No te tocaron Aquí anda Hola Hola Apenas Mira Apenas anda Aquí la gorda se perdió Mira Te perdiste mami Cómo preparó tu papi No sé Para festejar Mira Ya te las hago como llegues Y esta se toma Así se toma Mira Tómale A comer Con Gina Dice Te extrañamos Dani Dice Sí 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 Muchas gracias Dice En Sinaloa Andan estas Ellas Dice Hola Dani Se extraña En el video Le dice Marta Salinas Así es Claro que se extraña Mis gordas Se megan ricas Dice Mis gordas Ahora sí Allá traigo No solamente Se lleva un pedazo De nuestro corazón Con los nietos Si no Todo el montón Todo el paquete Hasta las hijas Hasta las hijas No y la Gabi No la Marta La esta Maggi Mariela No más Porque no la siguió Si no A ver tú No se acuerdan Allá trae mi Gabi También Un comentario Dice Don Angelo Dice Si no tuvieran alcohol También super buenas Claro que sí Sí Esas son las Margaritas vírgenes Sí También Sanmilla Mango Piña Melón Kiwi La que gusten Sin alcohol Se pueden también De hecho En el restaurante Fiesta mexicana Vendían las piñas coladas Piñas coladas Margaritas Totalmente virgen Y nomás ¿Ya firmaste? Ya Ya firmé La canija Con eso se la sacan Mira Que te decía Gabi También así decía Le decía Mami Si sigues Si no haces caso No vas a ir Ya firmaste Ya firmaste Ah sí Con eso salida ¿Tú crees? Gabi A él le dijo Le dijo Quién sabe Que él le amenazó Que no iba Sí Que si se llega Así no hace caso Se refieren a la hoja Mis amores La hoja La carta Notalizada La carta Ajá Permiso Que le damos Pues a Dani Obviamente ¿Verdad? Para que pueda Pasar a la vuelta Para no pagar coyote Así Muy ricas recetas Desde Camajo a Sinaloa Muchas gracias Conrado Rosas López Más ricas cuando se prueba Y sí Está buenísimo Dice Una de mango Por favor Oiga Leila Mejía Felicíteme Es mi cumpleaños Leila Feliz cumpleaños Al ratito Le canta las mañanitas Carmen Oiga Leila Ay Angelo Si quieres hacer tu cariño Que Angelo No dijo ella Marta Tú querías Y yo nomás te hice jalo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Tú vas a cantar? Tú las mañanitas Angelo dijo Yo no canto como Jenny Rivera No No tienes que cantar como Jenny Rivera No tú Pero Pero canta Gracias Felicítame porque es mi cumpleaños Claro que sí Leila Mejía Feliz cumpleaños Salud Salud Tómele Riquísima Riquísima La gorda Se le está segura Que se le antojó A la gorda Ya Cuando vengan Cuando vengan ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya qué? Carne asada Otra carne asada Vamos a hacer ¿Verdad? Era carne asada Pero se convirtió En flautas En flautas Cintia Montella Dice Pienso que usted Es una bendición Carmen Saludos a toda su familia Muchísimas gracias Cintia Pero en realidad Bendición Es la que sentimos ahorita Ya faltaban bebidas En tener una casa Una cocina Viera no es por nada Pero tanto por fuera Tanto como por dentro Está muy amplia Muy amplia Yo ya miro a mi gordo A mi príncipe Es un chiquito Adriel Ya cuando él venga Va a tener su andadera Ahí Porque Porque yo siento Que me voy a perder Porque se fue Nomás Macizando sus manos Sus manos Y la rodilla Ya se pone En posición de gatilla Y yo Le hace así Para arrancar Y ya lo vi En uno de los videos Que está subiendo Fe Por cierto Mis amores Si quieren ver más videos De la familia Sigan a Fe Angolo Que es nuestro yerno El esposo de Dani Y está subiendo Muchos videos Y cuando voy viendo Que grabó al niño Que ya casi Se balancea Hacia adelante Dije Ya no va a hacer trabajo Que una rodillita le haya Y que pone la rodilla adelante Y luego la otra Dije Ahí se va a soltar Pero el tip Que le di a Dani ¿Qué les dije? ¿Cuál tip? Padril Para que camine Para que gatíe Ay si tú ¿Cuál? ¿No te acuerdas? Ana Babymaker No Que le pongan Una niña adelante Para que la vaya siguiendo Vas a ver si no camina Que se pongan Una niña adelante Y verán Cómo llega hasta allá Si Ese abuelo Sabes Tapadera Entonces A esta Mary También Que le pongan Un niño adelante Para que se enseñe A correr Estamos hablando Estamos hablando de Adriel Estamos Oh No le pareció No ya No le pareció ¿Por qué no? Tiene que Tiene que haber igualdad Ya ve Ya ve Ya ve Veatriz López Don Ángelo Lo felicito Soy Beatriz López Ayer no pudo adherirme Pero muchas gracias ¿Quién? Aherirme A Beatriz López Los de ayer Ajá Del curso ¿Te acuerdas? Que le voy a adherir Dice A A Ella está Beatriz López Las tres No Sí es de las tres Ella Ella es una Beatriz Beatriz López La de ayer Sí Sí Porque es Tania Paty Y Beatriz Y la otra A ver Yo le tomé una foto Nueva integrante Ajá Espérame tantito A ver Yo recuerdo Que le tomé una foto A la Y No digas Porque no va una cobra Ha de ser con el otro Ha de ser con el otro Porque nomás me escribieron dos Una que dice Pero en el Facebook Es Tiene otro nombre Y peluches No sé que sea Peluches La La señora Paty Ajá Paty Pero Le pedí Pues como Que le tomara una foto A su canal Perdón A su cuenta De De YouTube Ajá Ajá Para Porque la persona Que me escribió No tiene nada que ver Pues con el nombre De Paty Ajá Y es súper Y Tania Nomás ellas dos Beatriz López López ¿Cuál será? ¿Es ella? Sí A ver Beatriz Pero no me escribió Por Facebook O ya me escribió Por mensajería A ver Coméntale Coméntale A ver Beatriz Descifrar Descifrar El dilema Si eso no es Oh mira Dice Beatriz López Sí soy yo Pero no se preocupe No le sé A las redes No supe cómo No supe cómo No supe cómo Ya por lo pronto Entró a YouTube Y de allí Se va agarrando Beatriz López Mira Estos niños De hoy en día A alguien Dígale No, no Ya vamos a cortar Este Vamos a Dígale a un niño Dígale a un niño De su casa Algún sobrino Alguien cuando la visite Alguna cuñada Con cuña Que tenga Alguien Pregúntele Y dígale Me le mandas un mensaje A Carmen Ochoa En cualquiera De los grupos De Facebook Que le ayuden Ajá Por mensaje Que me manden De preferencia Al de Facebook No a las páginas De preferencia Porque en las páginas Entran más personas Y es un poquito más Tómele doña Carmen Van quedando Van quedando abajo Me entran muchos mensajes Tómele 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 Ya dijo Martita Que cree que se la voy a ganar ¿Cómo cree? Si eran tres ganadoras Dice Vengan a comer Con Gina Si eran tres Era Pati Tania Algo así Y Beatriz Si aquí comentó A una persona También Que sigue Ella dice Anel Dice Si yo le mandé Que ese día Dice el pase A la señora Que le había Que había contado yo Que su esposo Tenía derrame Cerebral Cerebral Que le había dado Cuando le pedí Cuando le pedí lo de cuenta Esa fue su respuesta Que porque no tiene señal Porque no tiene señal No redes No redes Pues simplemente me daban por Facebook Ajá Pero voy a esperar Voy a esperar a ver A ver qué A ver si agarra mejor señal Y puede matarme Y puede matarme La cuenta De YouTube Porque no tiene nada Que ver con Facebook No dice Patty Ni su apellido Dice Peluches Algo de Tiene su nombre Y Peluches No me acuerdo No te recuerdo Pero si Si sabes quién es No porque Tiene O sea Te recuerdas De esa Portada Mira Esta es una Ajá Y esta es otra Pero esta Su perfil No es el que tiene En YouTube Oh ok Y el nombre Tampoco Aquí dice Güera Peluches Ajá Y allá es Patty Patty qué M Patty M Si me entiendes Y es la misma Es el mismo link Pero Güera y Patty Es el mismo O no Pero En ese Te acuerdas Cuando estaba poniendo El enlace Me mandaron Otras personas Que 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 las Quería que las Agregara Y otra Que decía Que era Tania Y yo Y yo Había agregado Tania En vida Si me entiendes Porque Se estaban Haciendo pasar Por ellas Se estaban Haciendo pasar Por ellas Entonces Si y por eso Dije voy a A esperarme Con Con eso Si me entiendes Ajá Me ha Me ha Pasado Me ha Qué riquísima Si Si Está muy Rica Muy suavecita Si tocara Que en uno De los restaurantes La vendieran Me caí Yo la pidiera Si Pero Pero sabes Por qué Está rica Porque si Tiene fruta Y la Sandía Está dulce También A pesar De no Verse Tan roja Está dulce ¿Verdad? Sí Así como color Un poquito Le falta Nomás Pero está bien Ya está Cuando Mira Rocío Salazar Una bebida De coco Don Angelo ¿Sabe Que había pensado Hoy? La 1800 de coco Te dije No es que fui A Walmart Pero no lo encontré 1800 de coco Se llama La margarita Oh sí Había pensado En esa Sí, cierto Pero esta Esta te quedó Riquísima ¿Esta Dónde la compraste? En Walmart En Walmart 1800 Y viene siendo tipo Top Shell ¿Verdad? Sí, sí Más o menos Puede ser así Ajá La Top Shell Es la otra Pero parecida En la forma No sé Los ingredientes Los ingredientes Sí Es lo mismo No es la molida Nomás estaba molida ¿Verdad? Sí Pero también Si la quieren La pueden hacer En la roca Sí, como no Sí, sí ¿Verdad? Y sabría buena Sí, también Muy rica Muchas gracias Por hacernos estas bebidas Y mis amores Pues vamos a despedir Mis amores Porque ya llegó el esposito De Martita Y pues nosotros Nosotros nos atarragamos Los platos Pero ¿Para qué llegaron tarde? Pero llegaron tarde Ellos ¿Verdad? Desde cocina fácil Dios los bendiga Les vamos a hacer Gracias Ya puse a calentar el aceite Ya empezó De hecho A oler aceite A oler aceite Ya Este Como Como diciendo Ya estoy listo Así es Mis amores Muchísimas Muchísimas gracias Gracias De todo De todo corazón Y este Los leo en los comentarios Mis amores Este No me quiero desvelar Porque voy muy bien Y yo creo que mejor El carioque se los debo Para en otra ocasión Porque Si Ángelo me asegurara Que si él canta Está bien Pero me quiere hacer Que cuando estemos ahí Nosotros Y yo no traigo Como que mucha Pero si estamos En discusión en eso Ahí en unos 10-15 minutos Van a ver Que vamos a salir Ir a la Martita Esto si quieres Martita No, no, no En caso de que En caso de que me convenzan Vamos a salir Diciéndonos Si salgo después Voy a decir I'm changing my mind I'm changing my mind Cambié mi mente Siempre así Digo a mi mamá Que siempre así ¿Verdad? A ver Carioque Carioque todos A ver A ver Yo ni estoy viendo Chismoso Yo tampoco veo Mira Al primero No más Mira Carioque Carioque Dice 8487 Ángelo si quiere Pero no Vamos Mis amores Ya Vamos a ver Son las 10 y medio Se imaginan ¿Quién tiene ganas De desvelarse? A ver Hay 400 personas ¿Quién tiene ganas De reírse? De reírse Ay Ya no De reírse Que nosotros Intentando Cantar Carioque Más que sea Porque hay gente Que sí Hoy cocina fácil Carioque Ándale 2000 días Ándale Yo Agárrate Y si nos quedamos Hoy nomás Si nos quedamos Ay no Pues bueno Mis amores Bueno si quieren Carioque Ya Tú eres la que quieres ¿A poco sí? ¿No tiene que trabajar Tu esposo mañana? Mañana no Pero tienes que salir Tentando ¿Para dónde? Hay una presentación De un amigo De nosotros Que se va a recibir De padre Y tiene su Presentación O de padre Católico Ahí está Entonces lo mejor Es no No desvelarnos Si ustedes se imaginan Yo con Una de cinco Babymakers Encima Pues no ¿Qué te vas a levantar? No Leila yo quiero Ah pero Un traquito Y luego cuando ya se lo acabaron Los de adelante Espérate Si te tocó de la cola Hasta atrás No pues le va mejor Y los de frente Y ya nomás llegas A darle un besito A la copa No ya Hace lo que dijo Mayela Agarra la copa Y es pretende Que le tomas Pero te la llevas Aunque no te digan Deja durmás Pero es nomás Dios pretende Dijo Dios pretende Este videito Está en el de Carmen Ochoa Vlogs Mis amores Me acuerdo Cuando estaban comiendo Las dos Y yo quería que tomaran Agua fresca De frutas Que había hecho Y no La mayela Quería coca Creo Y me dijo Que en el vasito Dios pretende Que le daba Agarra Nunca se me va a olvidar Está ese video grabado Dios pretende Y la otra Está ahí Come y come Tarragándose Y Mayela No Enojada Porque quería coca Y quería coca Y le dijo Andale Las amigas Están viendo Que estás enojada Y que no quieres Tomar Y no quieres comer No quieres hacer nada Dice Dice Ah es que estoy Yes Pretending Yes pretending Dice No Me dijo Just pretending Que me das agua Pero quería que le echara Coca Y era nomás Pretendiera que era agua Y le dijo No Así es Mis amores Muchísimas Muchísimas gracias De todo corazón Si nos animamos Y hacemos karaoke En unos 15 o 20 minutos Les va a llegar La notificación Y si no Les puedo asegurar Que va a ser Los momentos de Dios Son perfectos Como Este es un momento Perfecto En que Nos permitió De nuevo Tener una casita Aunque sea rentada Mis amores Pero Pero hay casita Mientras paguemos la renta Hay casitas Mientras paguemos la renta Nosotros si podemos entrar Y el dueño no Que hemos caído Que dice Fabi También Que descansen Pues a ver Si tu te animas Tu vas a saber Que el cantante A ver Quien dice Angel o canto Yo tengo tanto Que no canto Que mi voz No me sale Ahí cantas Como Jenny A mi ya se me volaba Jenny Hace tanto tiempo Que cantaba yo Como Jenny Cantaba como Rocío Dulcan Igualitas Amiga Igualitas O sea Es más Creo que está Un poquito mejor Pero ya Yo por los caminos De Michoacán Hasta arriba Pero Dice Haz Haz Que del muchacho Donde es el No 84 87 Vayan por el micrófono Y la bocina Que esta noche Y cariño Que dice Ya está Y cocina fácil No pues ya tenía Todo Carmen aquí No Les enseño Enseñaselos Miren aquí Estaba listo Todo ya Ahí está Me enseñan En la sala Cómo está Cómo está La salita Enseñales Sí Ya las enseñé Ahí está Desde aquí Desde aquí Ahí está Y para allá Vaya también Así Como que Ahí el comedor Y luego ya La 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 Sí El piso De ahí Mi amor El piso Mis amores Para Adriel No Ya miro Adriel Yo ya miro A mi Adriel Metiéndose Verazal Entrando por allá Por el pasillo Y corriendo Y luego la cocina Puedes entrar por aquí Y puedes salir Por ahí Y está la entrada La entrada Principal Pues también se puede Entrar por el lado Cocina fácil Cómo lo va a dejar Todo preparado Dice Del garage Sí Pues yo no sé Alguien lo sí quiere Mis amores Pero Era pa' ver Sin una ocasión No, si querían Pues sí Cocina como aquí Sí Déjenme Déjenme Tomo Déjenme ver Si le hacen la margarita Chúpale, chúpale Ahorita te hago el retiro Pues yo ¿Qué quieres chuparle? Miren No hubo nada aquí ya Me dieron puro hielo Miren Les juro Que me hubiera gustado Que ayer Hubiera sido El cario Que ayer hubiera sido Viernes O que hubiera amanecido Hoy amanecí un poquito Lastimada de mi De mi pierna Mis amores Y este Llegamos aquí a la casa Yo creo que así Como a las doce y media Y a veces Y a veces ese es el problema Que a veces Pero también me fui un poco tarde No creo Este Pero Ahorita vemos Ahorita vemos A ver si nos hacen amargar A ver si hace efecto A ver si hace efecto A ver si hace efecto Y nos desguanza Nos relaja ¿Qué es eso? ¿Cómo no? Fondo, fondo Fondo, fondo Ay, Angelo Cocina fácil Yo veo que quiera dar fondo Ya no puedo Yo no veo que dicen fondo Angelo Se la da Angelo ¿Cuál? Cocina fácil Yo no veo que Qué rica se me hagan Esas bebidas Dicen Maguía También No, pues la mía Se llamaba Mira la martita Mira, chécale Se la va a preparar sola No, que te voy a quitar Ahí el rifiol Es para que haya agüita Que canta doña Carmen Dice Anda, ¿no le ves? El público lo aclama Dice, ándale Mira Tú vas a cantar Porque no quiero Que me la A la hora de la hora Me la eches Que quieras que nosotros cantemos Yo ya tengo unas canciones Para Ay, ya ves Porque yo ando un poquito Siento media dolorida De mi cadera Y mi pierna Y como que O sea, va a cantar Con la boca, mi amor ¿Quién sabe? ¿Qué tal lo siento ahí? Le hagan ganas de mover el ¿Tú crees? Al rato viene Y me dice lo mismo También Qué ando mala De la pierna Y la cadera Ay, yo ya no sé Ya No siento nada Yo como mi casa Y ya no sé No siento nada Va a decir No siento las manos No siento las patas Sí Si me hace esa canción No, pues No es por nada Mis amores Ir a Juana Borjas Ella sí dijo Fondo, fondo, fondo Pásale al cariño Que le pásale Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo Fondo Ya, ya se la va a acabar Ay, joder Esa sí me pegó Esa sí me pegó Ya comienzo a sentir los hombros pesados Que se me suelta algo Saludos Rosa Lagunes de Cogunwood dice Arizona Saludos, salud Para que vean que sí te gustó No, de que me gustó Me gustó Pero ¿Te gusta? Estaba rica Estaba A mí no me gusta Dijo la niña del TikTok A mí me encanta Y de una niña tan chiquita A mí no me gusta A mí me encanta Hola A ver, Tamayo se la sabe Con popote sí se siente Dice Que le tomes así Ahorita nos lo vamos a tomar con cuchara Para que nos peguemos Entonces en 5 minutos 10 volvemos ¿En 10 minutos? ¿En serio? Sí 15 Ok Vamos a hacer lonche Para llevar Vamos a hacerle lonche Al esposo no hace nada Oye, a ver pues Dale O en 10 minutos Nosotros lo ponemos ahorita En lo que tú alistas pues allá Sí, a ver pues Pero nomás una hora Sí, sí, sí Un ratito nomás Un ratito, eh Mira la Marta Te voy a dejar Ay, te voy a decir Un ratito Un ratito, eh Ahorita le hacemos refío también En lo que les hago refío también Gracias mis amores En 10 minutos regresamos Entonces Ok Para el karaoke Gracias Me convencieron Carmen Ochoa en vivo Es que nos lo merecemos Cocina nueva, ¿verdad? Ya Aquí empezó el karaoke Bye 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 Nos vemos en un ratito Nos queremos un montón